¿Qué es la violencia contra este género? ¿Qué es la violencia contra este género? En la misma sesión, se ratificó a Jesús Manuel Argaes de los Santos, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para un segundo periodo de cuatro años. El diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, subió a tribuna para proponer una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política Local, y expedir la Ley de Defensoría Pública del Estado de Tabasco. Explicó que actualmente, el artículo 4 de la Constitución Local, dispone que el Estado garantice a toda persona los derechos fundamentales que en materia de justicia reconoce la Constitución Federal, por ello, la actual Ley de Defensoría de Oficio del Estado. Señala que dicha defensoría depende del Ejecutivo, pero en los últimos años, este servicio se ha visto rebasado, debido no sólo a la insuficiencia de recursos humanos y económicos, sino también por los problemas de índole laboral con los servidores públicos. También hizo uso de la tribuna, el diputado panista, Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Leyó en tribuna un punto de acuerdo, para que la sesenta legislatura exhorte, con respeto a su autonomía, al presidente del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a que asista a la Junta de Coordinación Política del Congreso, a informar sobre los resolutivos, que ha revocado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Solicitó que el punto de acuerdo se considerara como asunto urgente, pero la solicitud fue rechazada votando a los 18 PRIistas en contra, por lo que se turnó a comisiones para su posterior análisis y aprobación. En la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado, se incluye en la Secretaría, se sirva consultar al pleno en votación urbinaria, si es de que en la cárcel, como urgente. En votación urbinaria, se pregunta al pleno, si es de que en la cárcel, como urgente, la propuesta del punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor, que en la incestación poniéndose el tiempo. Quienes así lo consideren, favor, que en la cárcel, como urgente, la propuesta del tiempo. Gracias. 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 Es decir, el PRI mandó el asunto a la congeladora, lo que evidencia una vez más la complicidad entre el Ejecutivo Estatal, el Partido Oficial y las autoridades electorales. Gracias. 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 Gracias.